Y la acabo de recibir por ustedes, porque yo andaba acá en el centro, en el banco, y como estaba yo todos los días, me informo vía internet, y bueno, ellos me pueden mandar una información, pero no, o sea, más de eso no tengo, y no pude, no accedería a la información de internet, así que me acabo de enterar por ustedes. O sea, que la información salida antes de los medios, que particularmente en los medios, o sea, que te escucháis, o sea, que te escucháis, o sea, ellos me aclararon que me iban a mandar, me iban a mandar información cuando fuera certera. Sí. Y te digo, a lo mejor está la información en casa y yo todavía no había el correo, porque aparte está ahí el sistema y todo eso, así que no quiero decir que no tengo la información, porque a lo mejor me la han mandado, ¿me entendés? Claro, pues ¿cómo te sentís vos al recibir esta noticia? Digamos, ya estarían los diarios publicados, ¿qué sería? Y me acabas de decir, y bueno, me puse re ansiosa, estoy nerviosa, y bueno, es algo esperado, ¿no? O sea, ojalá que sea así, más que todo por mis hijos, porque el más grande como que está muy al pendiente de eso y está ansioso por que lo atrapen, ¿viste? O sea, es como que la justicia va a traer un poco de tranquilidad. Sí, 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 yo realmente espero que sea así, que a ellos realmente no, no, otra cosa no te puedo decir, no puedo opinar, porque no, no sé.